No niego que toda mi vida he buscado el amor He intentado de todo por sentir de cerca y solo he tenido dolor El comienzo de mi sentimiento fue aquel día gris Cuando tú me mataste muy lento y te alejaste para siempre de mí Que ya no querías nada y te burlaste de mí Dijiste eres un cobarde y yo me sentí morir Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero sanar las heridas y curar mi corazón Quiero ser de sangre fría y olvidarme de un jalón De las noches que pasamos pensando que era amor Que ya no querías nada Y te burlaste de mí Dijiste eres un cobarde y yo me sentí morir Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero sanar las heridas y curar mi corazón Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de un jalón Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Ya sé, yo debo abstenerme de correr A darte un beso que queme tu piel Que para amarte me toca esperar Que tengo que callar Que miro tus ojos y me pierdo Que debo guardármelos de quiero Y acostumbrar mi corazón Que el tiempo me parte en dos el alma Mientras me consumen estas ganas De ser el dueño de tu amor Y voy a intentarlo hasta saber Que lo he dado todo por tenerte Y si al fin no me acompaña la suerte Me llevo en el alma este sabor A ti arriesgo mi todo por sentir La luz de tus ojos sobre mi Sabiendo que es verdad que tú También enloqueces como yo Ya lo sé Yo debo abstenerme de correr A darte un beso que queme tu piel Que para amarte me toca esperar Que tengo que callar Que miro tus ojos y me pierdo Que debo guardármelos de quiero Y acostumbrar mi corazón Que el tiempo me parte en dos el alma Mientras me consumen estas ganas De ser el dueño de tu amor Y voy a intentarlo hasta saber Que lo he dado todo por tenerte Y si al fin no me acompaña la suerte Me llevo en el alma este sabor A ti arriesgo mi todo por sentir La luz de tus ojos sobre mi Sabiendo que es verdad que tú También enloqueces como yo Sabiendo que es verdad que tú También enloqueces como yo Quisiera ser el viento Para besar tu pelo Quisiera ser el sol Para darte el calor que reclama tu cuerpo Quisiera ser la lluvia Para regar tu huerto Con gotas de mi amor Y con trozos de pasión Con toda mi alma entera Quisiera, quisiera, quisiera Quisiera, quisiera poderte enamorar Vivir en tus sueños y ser tu realidad Quisiera, quisiera un día poder mirar Tus ojos de cielo en cada despertar Te amo, te amo Por sobre el bien y el mal Por ti doy la vida Si tú me quisieras amar Quisiera, quisiera ser la lluvia Para regar tu huerto Para regar tu huerto Con gotas de mi amor Y con trozos de pasión Con toda mi alma entera Quisiera, 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 quisiera Quisiera, quisiera poderte enamorar Vivir en tus sueños y ser tu realidad Quisiera, quisiera un día poder mirar Tus ojos de cielo en cada despertar Te amo, te amo Te amo, te amo Por sobre el bien y el mal Por ti doy la vida Si tú me quisieras amar Quisiera, quisiera Poderte enamorar Vivir en tus sueños y ser tu realidad Quisiera, quisiera Un día poder mirar Tus ojos de cielo en cada despertar Quisiera, quisiera Se bien que no es tu intención Herir mi corazón Pero me duele Se bien que tu amor terminó Y es mejor decirnos adiós Pero me duele Se bien que es mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Si pudieras No te preocupes al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras Dame una limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Mientenme mil veces Fíjeme cariño Que yo como niño Por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo por Dios Te lo pido aunque no sientas amor Hazlo por favor No me importaría Escucharte amor Aunque sea un día Se bien que es mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Si pudieras No te preocupes al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras Dame una limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Mientenme mil veces Fíjeme cariño Que yo como niño Por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo por Dios Te lo pido aunque no sientas amor Hazlo por favor No me importaría Escucharte amor Aunque sea mentira Aunque sea mentira Serán acaso tus caricias O la manera en que me amas Me enamoré de esa ternura Que me envolvió en la esperanza De tener siempre en mi vida Esas cosas que buscaba Y no quisiera perder Ese brillo de tus ojos Contigo quiero estar Hasta que llegue el final Mi corazón siempre te va a amar Porque no encuentro un motivo Para dejarte de amar Porque el estar sin tus besos Me haría la vida fatal Porque el castigo más frío Sería tener tu olvido Y no poderte besar Porque no encuentro un motivo Para dejarte de amar Porque el estar sin tus besos No lo podría soportar Porque el castigo más frío Sería tener tu olvido Y no poderte besar Y no poderte besar Y no quisiera perder Ese brillo de tus ojos Contigo quiero estar Hasta que llegue el final Mi corazón siempre te va a amar Porque no encuentro un motivo Para dejarte de amar Porque el estar sin tus besos Me haría la vida fatal Porque el castigo más frío Sería tener tu olvido Y no poderte besar Porque no encuentro un motivo Para dejarte de amar Porque el estar sin tus besos No lo podría soportar Porque el castigo más frío Sería tener tu olvido Y no poderte besar Y no poderte besar Y no poderte besar Y no poderte besar Yo sin tus besos Siento que muero Todo el silencio Si no te tengo amor No puedo continuar Tú me haces falta Tú me haces falta Por respirar Por respirar tu aliento Una vez más ¿Por qué? Sigo pensando en ti No sé cómo creías Que te iba a olvidar Daría lo que fuera por besarte Por respirar Por respirar por respirar Por respirar tu aliento Por respirar tu aliento No termino Y no poderte besar No sé vivir sin ti 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 enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios y rozarse, cupido los le echará y solo por un beso, con ella soy feliz, tan solo con un besito, me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien, un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo no importa la religión, por un beso de su boca voy al cielo a hablar con Dios, alcanzo las estrellas de emoción, su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no me canso de besar, su lengua es mi debilidad, ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más, que solo por un beso, se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios y rozarse, cupido los le echará y solo por un beso, con ella soy feliz, tan solo con un besito, me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien, un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo no importa la religión, por un beso de su boca voy al cielo a hablar con Dios, alcanzo las estrellas de emoción su boca es tan sensual me cautiva y me excita, no me canso de besar, su lengua es mi debilidad, ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más, que solo por un beso, se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios y rozarse, cupido los le echará, y solo por un beso, con ella soy feliz, tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien, un beso significa amistad, sexo y amor, que solo por un beso, se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios y rozarse, cupido los le echará, y solo por un beso ya muy tarde abrí los ojos, para darme cuenta que no me amabas nunca esperé una traición de ti, ya muy tarde abrí los ojos, para descubrir que te burlabas mi corazón aún no supera, todo el daño que le has hecho a mi alma y hoy, le pido a mi Dios, que me dé fuerzas para vivir sin ti ya es muy tarde, ya es muy tarde para olvidarte, porque te llevo mezclada en mi sangre tu recuerdo es un tatuaje, y mi mundo sin ti muere a cada instante ya es muy tarde, ya es muy tarde para olvidarte, porque te llevo siempre en mi mente y como duele recordarte, y como duele amarte, es muy tarde para olvidarte y hoy, le pido a mi Dios, que me dé fuerzas para vivir sin ti ya es muy tarde para olvidarte, ya es muy tarde para olvidarte, porque te llevo mezclada en mi sangre tu recuerdo es un tatuaje, y mi mundo sin ti muere a cada instante, ya es muy tarde para olvidarte, porque te llevo siempre en mi mente y como duele recordarte, y como duele recordarte, y como duele amarte, es muy tarde para olvidarte aquí estoy llorándote a solas, desde que te marchaste, se han parado las horas no encuentro, no encuentro de borrachas, y de mi memoria, y de mi corazón quisiera poder olvidarte, pensar que no exististe, y que jamás me besaste Que tu recuerdo a ti se fue volando en el aire y que nada pasó ¿Dónde está la justicia? Si tú no me querías No es justo lo que estás haciendo con mi vida Me hubieras dicho que todo esto era mentira Que yo solo era un juego que te divertía No es justo que me engañes con tu hipocresía Que causas en mi alma solamente heridas No es justo que te olvides de que fuiste mía Y es menos justo que a pesar de este dolor Yo te quiera todavía No es justo que te olvides de que fuiste mía No es justo que te olvides de que fuiste mía ¿Dónde está la justicia? Si tú no me querías No es justo lo que estás haciendo con mi vida Te hubieras dicho que todo esto era mentira Que yo solo era un juego que te divertía No es justo que me engañes con tu hipocresía Que causas en mi alma solamente heridas No es justo que te olvides de que fuiste mía Y es menos justo que a pesar de este dolor Yo te quiera todavía Te juro que no te quiero lejos de mi vida Voy a recuperar el amor que me tenías Te juro que no te quiero ver llorando Sé que soy el culpable de tanto daño Te juro que nunca he dejado de amarte Y eres para mí lo importante Me he portado mal Por lo que quisiera mencionar Sé que me equivoqué Que no debí jugar Con el filo de la traición Te juro por Dios Que voy a cambiar Mi forma de ser No te quiero perder Te juro que no volveré a mentir Que voy a cumplir Cuando te haga una promesa Te juro por Dios Que voy a cambiar Que voy a olvidar Quien ahora soy Te juro que no volveré a ser feliz Que no puedo vivir Si no tengo tus besos Si no tengo tus besos Me he portado mal No lo quisiera mencionar No lo quisiera mencionar Sé que me equivoqué Que no debí jugar Con el filo de la traición Te juro por Dios Que voy a cambiar Mi forma de ser No te quiero perder Te juro que no volveré a mentir Que voy a cumplir Cuando te haga una promesa Te juro por Dios Que voy a cambiar Que voy a olvidar Quien ahora soy Te juro que no volveré a ser feliz Que no puedo vivir Si no tengo tus besos 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 Te juro que no volveré a ser feliz 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 Que no me duele tu olvido Y que estoy muy tranquilo Que te arranqué de mi pecho Que no he extrañado tus besos Te juro que no volveré a ser feliz Y que sin ti sigo vivo Llorando en mi cuarto Llorando en mi cuarto Tu pronuncio tu nombre Te extraño bastante Me quedo dormido Me quedo dormido Me quedo dormido Abrazado a mi almohada Pidiéndole a Dios Me conceda algún día Volver a encontrarte Y te amo Aún te sigo adorando Te llevo en la sangre Y en mi pensamiento A cada momento Y aunque a veces lo intento Aún no he conseguido Poder olvidarte Es tan difícil Intentar sonreír Cuando alguien dice tu nombre O me pregunta por ti Aparentar que tu adiós No me causó algún dolor Que soy feliz A pesar que no tengo tu amor Pero a solas Llorando en mi cuarto Tu pronuncio tu nombre Te extraño bastante Me quedo dormido Abrazado a mi almohada Pidiéndole a Dios Me conceda algún día Volver a encontrarte Y te amo Aún te sigo adorando Te llevo en la sangre Y en mi pensamiento A cada momento Y aunque a veces lo intento Aún no he conseguido Poder olvidarte País, 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 país Aún no he conseguido Sabemos que esto de andar a las escondidas no va pa' largo Tú tienes quien te quiera y tienes una vida Yo soy tu amor, no más de un rato Yo para ti soy la perfecta compañía de algunas noches Entre tú y yo tan solo existe alegría No hay compromisos, menos reproches Si ya sabemos que este amor es a escondidas Pero nos gusta pues se vuelve más intenso Vámonos yendo porque quiero hacerte mía No digas nada, ya no perdamos tiempo Si ya sabemos que este amor es a escondidas Y no sabemos cuánto nos dura el momento Solo nos queda disfrutar esta ironía De no estar juntos a pesar que nos queremos Si ya sabemos que este amor es a escondidas Pero nos gusta pues se vuelve más intenso Vámonos yendo porque quiero hacerte mía No digas nada, ya no perdamos tiempo Y ya sabemos que este amor es a escondidas Y no sabemos cuánto nos dura el momento Solo nos queda disfrutar esta ironía De no estar juntos a pesar que nos queremos Música Ven Ven Ya vamos de esta noche a un especial Y será El más hermoso sueño que vivimos Ven Ya todo el mundo duerme y la ciudad Descansará Descansará La festa de nosotros va a empezar Ven y baila Baila conmigo Ven y baila Ven Te enseñaré mi baile del amor Es mejor Es mejor Se necesita estar enamorado Ven No te hace falta llevar el compás Para amar Que se repita el sueño una vez más Ven y baila 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 conmigo Ven y baila Ven y baila Baila conmigo Ven y baila Baila conmigo Ven y baila Música Sé que aunque digas que no, siempre vas a recordarme La soledad llegará, con el fracaso de tu intento no olvidarme Hoy todo se terminó, tal vez llegue algún suplente Primero se apaga el sol, antes que borres mi recuerdo de tu mente Antes de que te vayas déjame besar tus labios como la primera vez Con el deseo de tenerte para siempre que hoy se muere de repente Aunque digas que no, mi recuerdo irá contigo Aunque digas que no, siempre ocuparás mi abrigo Aunque digas que eres fuerte y pronto llega el olvido Sin mi no será lo mismo Aunque digas que no, que el dolor se irá conmigo Aunque digas que no, que tú sigues tu camino Estoy seguro que te duele y olvidar no será fácil Porque yo siento lo mismo Música Antes de que te vayas déjame besar tus labios Como la primera vez Con el deseo de tenerte para siempre que hoy se muere de repente Aunque digas que no, mi recuerdo irá contigo Aunque digas que no, siempre ocuparás mi abrigo Aunque digas que eres fuerte y pronto llega el olvido Sin mi no será lo mismo Aunque digas que no, que el dolor se irá conmigo Aunque digas que no, que tú sigues tu camino Estoy seguro que te duele y olvidar no será fácil Porque yo siento lo mismo Música 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 No niego que al principio lo dudé Es cierto me asustaron todos tus defectos Tus gustos, tu actitud y tu mal genio Me llevaron a pensar que no iba nada en serio Seguimos caminando de la mano Poquito a poco me dejaste conocerte Lentamente transformaste mi ilusión Viniste a cambiar mi vida y toda mi forma de verte Hoy prometo estar siempre junto a ti Y luchar todos los días para amarte eternamente Es que tú eres más que lo que habías soñado Puedo jurar que solo vivo pa' quererte Comprendí que las heridas del pasado Era Dios que me enseñaba a cuidarte y protegerte Es que tú eres más de lo que habías soñado Tu amor me enseña a vivir en el presente Día con día vivo más enamorado Y siempre agradezco el cielo por dejarme conocerte Hoy prometo estar siempre junto a ti Y luchar todos los días para amarte eternamente Es que tú eres más que lo que habías soñado Puedo jurar que solo vivo pa' quererte Comprendí que las heridas del pasado Era Dios que me enseñaba a cuidarte y protegerte Es que tú eres más que lo que habías soñado Tu amor me enseña a vivir en el presente Día con día vivo más enamorado Y siempre agradezco el cielo por dejarme conocerte ¡Suscríbete al canal! Mírame directamente sin decirme nada ¡Suscríbete al canal! Porque hoy me he dado cuenta que ella no me ama No merezco estar amándote y que tú me des la espalda Di todo lo mejor de mí para que te quedaras Te diré que esta vez no voy a detenerte Creo que es mejor dejar de quererte Y si vas a irte No pienses en volver Olvida cuando yo te quise que ya no olvidé Y si vas a irte Y si vas a irte Que te vaya muy bien No te arrepientas en tu viaje que ya no estaré Te diré que esta vez no voy a detenerte Tengo una vida para ser feliz así que no regreses Te diré que esta vez no voy a detenerte Creo que es mejor dejar de quererte Y si vas a irte No pienses en volver Olvida cuando yo te quise que ya no olvidé Y si vas a irte Que te vaya muy bien No te arrepientas en tu viaje que ya no estaré Te diré que esta vez no voy a detenerte Tengo una vida para ser feliz así que no regreses Música 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 Te juro me dolió cuando te fuiste Mi corazón lloró de sufrimiento Hiciste conmigo lo que quisiste Del piso recogí mis sentimientos Botella tras botella noche y día Tratando de arrancarme tus recuerdos Quise olvidarte Quise olvidarte pero no podía Porque yo si te amé fui muy sincero ¿Para qué voy a llorarte? ¿Para qué voy a sentir esto que siento? Te quise, me quise, me quise, no lo niego Pero ya se acabó todo este cuento ¿Para qué voy a extrañarte? ¿Para qué si tú no sientes lo que siento? Mejor ya dejo de perder el tiempo Te vas, me voy, nos vamos Y ahí nos vemos Música Ay, ay, ay ¿Para qué voy a llorarte? ¿Para qué voy a sentir esto que siento? Te quise, me quise, me quise, no lo niego Pero ya se acabó todo este cuento ¿Para qué voy a extrañarte? ¿Para qué si tú no sientes lo que siento? Mejor ya dejo de perder el tiempo Y te vas, me voy, nos vamos Y ahí nos vemos Música Yo, que pensaba que el amor simplemente ya no existía Y es tu amor Lo que un día soñé y ahora es parte de mi vida Eres un ángel que del cielo apareció Para cuidarme y para amarras sin condición Hoy soy el dueño de tu risa y de tu amor Que inalcanzable sentí aquí en mi corazón Que inalcanzable y la historia comenzó Desde aquel día en que te vio mi corazón No tiene límites mi amor para tu amor Inalcanzable Inalcanzable y aunque lejos de mi estás Cuento los días para estar contigo amor Para mirarme en tus ojitos y decirte Cuánto te amo Eres un ángel que del cielo apareció Para cuidarme y para amarras sin condición Hoy soy el dueño de tu risa y de tu amor Que inalcanzable sentí aquí en mi corazón Que inalcanzable y la historia comenzó Desde aquel día en que te vio mi corazón No tiene límites mi amor para tu amor Que inalcanzable y la historia comenzó Que inalcanzable y aunque lejos de mi estás Cuento los días para estar contigo amor Para mirarme en tus ojitos y decirte Hoy yo te amo No vengo a convencerte que regreses Tampoco es suplicar que me perdones Solo quiero que no guardes rencores Por haberte lastimado tantas veces Entiendo que no quieras recibirme Y es suficiente con que tú me ignores Sería que cometí muchos errores Y que tú no pensabas en herirme Yo sé que suena fácil solo pedir perdón Y que con nada pago todo el daño y el dolor Aunque venga y me ingreso ya de nada sirve Ya te perdí Tendré que vivir a oscuro esto ya no será mi sol Ni con un millón de rosas curaría tu corazón Ni con lágrimas que salgan cuando cante esta canción Sé que te vas a ir Sé que todo termina aquí Sé que por tonto te perdí Sé que voy a llorar Cuando quieras ser de mí Ella no esté cerquita de mí Sé que todo termina aquí Sé que por tonto te perdí Sé que voy a pagar Cuando quieras ser de mí Y ya no te acuerdes de mí Yo sé que suena fácil es solo pedir perdón Y que con nada pago todo el daño y el dolor Aunque venga y me ingreso ya de nada sirve Ya te perdí Tendré que vivir a oscuro esto ya no será mi sol Ni con un millón de rosas curaría tu corazón Ni con lágrimas que salgan cuando cante esta canción Sé que te vas a ir Sé que todo termina aquí Sé que por tonto te perdí Sé que voy a llorar Cuando quieras ser de mí Ella no esté cerquita de mí Sé que todo termina aquí Sé que por tonto te perdí Sé que voy a pagar Cuando quieras ser de mí Y ya no te acuerdes de mí Como culpar a alguien que ya ni reconozco Eso no me devolverá su amor Ni el daño que ha causado a mis tristes ojos Que no han podido dormir Por llorar lo que murió Y yo sentía Desde antes la tristeza La creí incapaz de herirme Y ese fue mi error E intentaba Rearmar lo que existía Pero escondidas muchas piezas se llevó Ni con todas mis fuerzas Ni con esto que siento Podría revivir lo que murió Ni con todo mi llanto Ni con todos mis ruegos No haría cumplir lo que me prometió Y aunque no me explico Ya mi mente atormenta Yo volvería a apostar mi vida con su amor Intentaba Intentaba Rearmar lo que existía Pero escondidas muchas piezas se llevó Ni con todas mis fuerzas Ni con todas mis fuerzas Ni con esto que siento Podría revivir lo que murió Ni con todo mi llanto Ni con todos mis ruegos Daría cumplir lo que me prometió Y aunque no me explico Ya mi mente atormenta Yo volvería a apostar mi vida con su amor Música Música Quiero aprovechar ya que te tengo aquí solita No sé cómo empezar Pero me gustas completita Tus ojitos, tu porte y tu cintura tan bonita Tu forma de caminar, de sonreír y tu boquita Música Sé que somos casados pero me atrapó cupido Bien dicen lo prohibido Bien dicen lo prohibido Es lo más rico y divertido Y sé que en esta vida coincidimos ya muy tarde Así que sin mentiras te propongo ser mi amante No habrá motivos para molestarnos No habrá alguien que quiera separarnos Lo que pase entre los dos será un secreto Será un trato y te juro que lo respeto Vamos a entregarnos sin dar explicaciones Pero bien sabemos que este amor es de ocasiones Solo una aventura de unas cuantas madrugadas Ya tenemos una vida y no pienso decirte nada No involucraremos al amor menos al alma Será pura pasión cuando estemos en la cama No será serio, no quiero que haya testigos En esta relación solo seremos como amigos Sé que dirás que sí Te relatan tus latidos No habrá motivos para molestarnos No habrá alguien que quiera separarnos Lo que pase entre los dos será un secreto Será un trato y te juro que lo respeto Vamos a entregarnos sin dar explicaciones Pero bien sabemos que este amor es de ocasiones Solo una aventura de unas cuantas madrugadas Ya tenemos una vida y no pienso decirte nada No involucraremos al amor menos al alma Será pura pasión cuando estemos en la cama No será serio, no quiero que haya testigos En esta relación solo seremos como amigos Sé que dirás que sí Te relatan tus latidos